Soul, de Disney y Pixar. Disponible 25 de diciembre. La música es todo en lo que pienso. Desde el momento en que me despierto en la mañana hasta el momento en que me voy a dormir. Nací para tocar. Es mi razón para vivir. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ayúdenme! ¡Todavía no! ¡Tengo que volver! Esto es raro. La cuenta está mal. Hay un alma perdida. ¿Esto es el cielo? No. ¿Es el infierno? ¿Infierno? 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 Coyotito calladito. No. Es el gran antes. Las almas nuevas reciben su personalidad. Carácter e intereses aquí antes de irse. ¡Aquí estamos! ¿Qué fue eso? ¡Esperen! Tranquilo. Las almas no se dañan aquí. Para eso es la vida en la Tierra. ¡Guau! Es mi vida. ¿Puedes ayudarme a volver? ¡Vamos! No se volverá un desastre. Eso lo apuesto. ¿Estás en alguna parte, Hermita? Y voy a encontrarte. La vida está llena de posibilidades. Solo necesitas saber dónde mirar. No te pierdas lo bueno de la vida. Como una pizza. No tengo olfato. Y con... Con el gusto es igual. Todo eso está en tu cuerpo. Sin olfato. Sin gusto. O taco. ¿Ves? Ok. Ya entendí. Soul de Disney y Pixar. Prepárate. Tu vida está a punto de comenzar. Disponible 25 de diciembre solo en Disney+. Gracias.